Hola, muy buenas tardes para todos, un saludo muy especial, muchas gracias Víctor por esa presentación, queremos saludar muy especialmente a todas estas personas que se conectan esta tarde en esta jornada tan especial y queremos agradecerle muy especialmente a Computadores para Educar por compartir este espacio de Duca Digital que es tan importante. Hoy efectivamente nos acompañan dos personas muy especiales para nosotros en este programa que les vamos a socializar en esta tarde de hoy, estamos con María Jimena Duranzanin, directora de la Fundación Telefónica, muy buenas tardes María Jimena, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes a todos. Bueno y María Fernanda que ya la hemos tenido casi toda la jornada, muchísimas gracias María Fernanda por acompañarnos en este espacio. Aquí volviéndome famosa, Luisa. No, nos encanta. Muchas gracias por esta invitación María Fernanda, de verdad que estamos muy contentos, nosotros desde el Ministerio TIC, como lo decía Víctor, no solamente queremos hablar de bits y bytes, queremos también contarles que paralelo a todo este proceso de llevar infraestructura y llevar conectividad a todo el país también le estamos apostando al uso y a la apropiación de las TIC y de eso queremos hablar un poco el día de hoy, queremos contarles que hay un programa en el cual nos enfocamos en los padres de familia, uno de los ejes más importantes yo creo en todo este proceso educativo y hoy queremos que nuestras dos participantes nos cuenten más a profundidad en qué consiste este programa y cómo puede participar toda la gente que nos acompaña el día de hoy. Entonces quisiera que arrancáramos con esa primera pregunta y cuál es el rol que ustedes consideran deben desempeñar los padres en todo este proceso de educación y formación, haciendo especial énfasis en que estamos en una nueva era digital. ¿La arrancó yo? Sí, claro. Bueno, pues mira, lamentablemente lo que hemos encontrado es que los padres de familia hoy en día no están acompañando a sus hijos en sus labores del colegio, entonces tenemos como dos tipos de padres de familia, el que tiene la estrategia del avestruz, esconde la cabeza y dice que mi hijo haga lo que sea, ya verá él qué es lo que está haciendo y a aquellos padres que se horrorizan con la tecnología y les parece que esto es un horror y que el hijo no debe estar enfrente de la pantalla todo el día y lo que necesitamos es padres de familia que estén comprometidos con la educación de sus hijos, que se enteren qué están haciendo, qué pueden hacer, cómo pueden sacar provecho, digamos, de internet y también dónde están los riesgos y los peligros de internet, pues porque esa es una de las partes más importantes, digamos, de tener a unos hijos conectados, de tener a unos hijos que son nativos digitales y los padres de familia no somos. Entonces, ¿qué nos toca hacer? Cerrar esa brecha digital e intentar que los padres de familia vuelvan y asuman esa labor de acompañar a sus hijos en su día a día y no solamente de eso, sino de estar pendientes de qué es lo que están viendo ellos en internet y cómo los acompañan y los guían para sacar mucho mayor provecho de las herramientas digitales. Y desde esa perspectiva, pues nos hemos encontrado tres entidades, que es el Ministerio de las TIC, que es la Fundación Telefónica, que además te quiero agradecer, pues que realmente se hayan puesto la camiseta para trabajar con nosotros y computadores para educar en una estrategia muy bonita que se llama la Escuela TIC de Padres de Familia, donde realmente lo que buscamos es que los padres de familia se enteren de las oportunidades de la tecnología, de la seguridad que debe tener y cómo nosotros enfrentamos el tema. Los padres de familia son fundamentales. Si los padres de familia no empiezan a interactuar y a tener unos diálogos con sus hijos alrededor de la tecnología, estamos perdiendo el año. Y es así donde nosotros debemos buscar cómo nos articulamos, cómo les proponemos a los padres de familia actividades que nos puedan ayudar a tener un diálogo y acercarnos, que es la oportunidad que tenemos con la tecnología. Así es, definitivamente la tecnología hay que abordarla como una herramienta de desarrollo y no le debemos tener como ese miedo o esa prevención y nos debemos involucrar. Y yo quisiera contarles también un dato muy interesante que descubrimos el año pasado con una encuesta que hicimos con Datexco y es que el 66% de los padres considera que sus hijos no están seguros mientras navegan en Internet. Sin embargo, de ese 66, el 64 no acompaña, afirma que no acompaña a sus hijos cuando están en Internet. Este es uno de los elementos que nosotros hemos tomado como base para diseñar las políticas públicas que se enfoquen en el tema de uso y apropiación y que se enfocan también especialmente en los padres y es cómo logramos conectar a los papás un poco más al entorno digital de sus hijos, entendiendo cuáles son sus ventajas, pero también asumiendo un poco ese rol de guía que ellos deben desempeñar en los entornos familiares. Entonces, de repente, le contamos a los padres a través de unos tips muy sencillos con un programa que tenemos que se llama Antic Confío, que es la prevención de riesgos en Internet, cuáles son como unas clavecitas muy sencillas que pueden implementar en sus hogares para guiar un poco ese proceso de formación de sus hijos en el tránsito de Internet. Y uno de ellos, por ejemplo, es que establezcamos horarios. Establezcamos horarios para que nuestros hijos estén conectados y también desconectados cuando queremos compartir y estar en familia. Y otro de ellos, por ejemplo, es que así como mantienen su cuarto y su habitación limpia, sus redes sociales también tienen que operar de la misma forma. El entorno digital no difiere mucho del entorno físico o del contacto físico que tenemos. Entonces, sí, efectivamente, el rol de los papás en este tema es fundamental y no se lo debemos delegar solamente a los establecimientos educativos. Yo creo que en eso, digamos, como que acá las entidades llegan como a un punto de acuerdo. Y ya para empezar a la segunda pregunta, que a mí me parece muy interesante que María Jimena nos cuente. Esto es una iniciativa también que cuenta con el sector privado. Y definitivamente, cualquier política que desarrollemos que no tenga la participación del sector privado, pues es una política que efectivamente se puede llegar a quedar coja. Entonces, cuéntanos un poco ustedes desde el sector privado cómo tienen esa mirada hacia la reducción de la brecha digital y cuál es el aporte que están haciendo para los procesos de educación en entornos digitales. Bueno, pues esa mirada es un poco la misma que estábamos diciendo si los padres de familia se quedan fuera de la educación de sus hijos. Es decir, si la empresa privada y si nosotros como individuos no entendemos la trascendencia de lo que es estar en la era digital, estamos realmente perdidos. Y nosotros como individuos y como empresas tenemos la obligación, pues primero, de acompañar al Estado en todo aquello que el Estado emprende. Nosotros hemos tenido esta vez una suerte increíble de tener unos socios como los que tenemos en este proyecto de Escuela de Familias TIC. Pero independientemente, digamos, de este momento y de este proyecto que realmente yo creo que es muy importante para las familias y, digamos, para todo el sector educativo, porque para los padres de familia es importante ocuparse de sus hijos. Para los hijos es importante contar con el apoyo de sus padres y también para los docentes y los rectores de los colegios es muy importante saber que lejos del establecimiento educativo y de la institución educativa, tienen alguien también que los está apoyando. Entonces, es exactamente el mismo símil cuando hacemos, digamos, cuando la empresa tiene que entrar y saber que es responsable. Y nosotros también, pues como una empresa dedicada a las tecnologías, quién con mayor conciencia y con mayor, digamos, conocimiento puede, digamos, mostrar cuáles son las ventajas y los riesgos de Internet. Entonces, desde esa perspectiva, yo creo que es parte de la responsabilidad nuestra como empresa, es parte de la responsabilidad de nosotros como padres de familia también enterarnos de lo que está pasando y saber hasta dónde debemos llegar. Y no solamente eso, sino que yo creo en la corresponsabilidad, en que si de verdad vamos a construir un país más fuerte, con instituciones más fuertes, con una educación más poderosa, digamos, para nuestros hijos, es muy importante que cada uno de nosotros, desde nuestra orilla, aporte todo aquello que pueda aportar. Claro que sí. Sí, sigue siendo muy importante y valga la pena decir que todas las empresas que nos acompañan, pues, están comprometidas y es muy importante seguir incentivando que empresas como Telefónica nos acompañen en procesos tan importantes y de tanto impacto para la comunidad. Bueno, y a mí me gustaría de pronto, María Fernanda, que nos contaras cuál es la apuesta o por qué la apuesta a Computadores para educar también a procesos de formación con adultos. Pues, realmente nosotros empezamos esta iniciativa desde hace unos años cuando nos dimos cuenta que nuestra formación estaba coja. Porque si bien llegábamos a miles y miles de docentes, pues, si eso no impacta a la comunidad, y hay un elemento que yo he puesto en las últimas pensadas del tema, es cómo nosotros generamos opinión pública calificada alrededor de la tecnología. Y la opinión pública no es la opinión pública de los expertos, es la opinión pública de todos los que las usamos. Y cómo eso se vuelve una opinión pública que nos ayuda a incentivar un uso pedagógico de las mismas. Si los padres de familia saben que la tecnología es importante, que pueden hacer evaluaciones, o que pueden ver las notas de sus hijos, o que pueden ayudarles a facilitar la vida, pues, la tecnología va a ser un elemento fundamental. Y ellos son los que van a decir, oiga, docente, usted tiene las tabletas ya guardadas en una en aquel divinas, y usted no las ha utilizado. ¿Quién más que los padres de familia pueden ayudar a incentivar la tecnología? Pero, ¿quién más que los padres de familia pueden decir, señores docentes, la tecnología está siendo mal usada? Ojo que tenemos algunas dificultades porque nos aprovechamos mal de ellas. ¿Quién más que los padres de familia pueden hacer esta abeduría y pueden ayudarnos a que la tecnología, que además tenemos una infraestructura mucho mejor que muchos países de Latinoamérica, cómo definitivamente podemos tener una tecnología bien utilizada y a favor de lo que queremos, no que la usen solamente en las prácticas de habla, no, que también la usen para divertirse, pero que sea una herramienta que se use, no que no sea una herramienta que está en anarqueles, que es una preocupación que nosotros tenemos cotidianamente. Sí, adicional a lo que ustedes mencionan, sí me parece muy importante generar también un poco reflexión en torno a un tema que es la autorregulación en redes sociales y en todos los entornos digitales. Si bien el Ministerio tiene, digamos, por mandato y por ley un tema de bloqueo y sanción ante cierto material que puede vulnerar la seguridad de los menores de edad, como es el material de abuso sexual infantil o lo que conocemos como pornografía infantil, el Ministerio, y de hecho no es una política del gobierno, estar bloqueando contenidos. Entonces el llamado que le estamos haciendo también a los padres y a los docentes, por supuesto, que son ejes fundamentales en todo el proceso pedagógico es verifiquemos un poco e inculquemos un poco el tránsito responsable en las redes sociales. No podemos estar bloqueando contenidos, nosotros tenemos un tema de libertad de expresión que respetamos profundamente, sin embargo, sí podemos generar procesos de sanción social cuando se presentan temas como el ciberacoso o como la ciberdependencia o como el sexting o como el grooming, que están permanentemente, digamos, como en la agenda de todas las personas que transitan en Internet. Entonces acá un llamado es cómo le damos a la comunidad, a nuestros padres, a nuestros docentes y a nuestros niños, niñas y adolescentes, herramientas para que tengan un poco de conciencia y transiten de manera segura y responsable en Internet. Y por eso, si no contamos con los padres de familia, creo que estamos perdiendo un poco el tiempo. Y entonces ya sí me gustaría, María Fernanda, que nos contaras un poco más de profundidad en qué consiste Escuela TIC para Familia. Escuela TIC para Familias es un grupo de padres de familia de las escuelas públicas del país que se organiza en favor de buscar, aprovechar la tecnología, tanto en la institución educativa como en la comunidad en general. Estas escuelas son un grupo de personas con muchas ganas de hacer cosas, muy comprometidas, que están reunidas ayudándose entre ellos a solucionar temas de tecnología. Me encontré con una escuela TIC familia en Cali hace unos meses, donde esa escuela TIC lo que hace es ayudarse entre ellos mismos porque tienen un problema de bullying en el colegio y entonces están generando unas estrategias desde los padres de familia para buscar soluciones a sus hijos del tema. Eso es lo que hace la escuela TIC, es que cómo nos podemos reunir, cómo podemos contribuir, cómo le ayudamos a la escuela a solucionar temas que se presentan con la tecnología. Bueno, y María Jimena, ustedes también que han estado muy involucrados y son socios y aliados fundamentales en el desarrollo de esta política. El año pasado se empezó a implementar. ¿Cuál fue la experiencia que ustedes tuvieron y cómo ha funcionado también este proyecto desde los padres que ustedes están formando con la escuela TIC familiar? Bueno, la experiencia ha sido absolutamente maravillosa, además muy reveladora, porque uno se puede quedar en las estadísticas y entonces nosotros antes de hacer este proyecto hicimos un diagnóstico y el diagnóstico era bien triste, era que más del 60% de los padres tenían un conocimiento bajo o nulo de Internet y cuando uno se enfrenta a eso y sabe que todos los hijos de estos padres de familia son nativos digitales, ve el tamaño del problema que tienen. Pero no solamente eso es, digamos, ante eso es el reto gigante que tenemos y es romper con esa brecha digital tan grande, sino que lo otro que está sucediendo es que las dinámicas familiares se han visto rotas por cuenta de la tecnología. Es, ay papá, tú no te enteras, ay papá, tú no sabes nada, ay papá, es que, no, no estamos al mismo nivel. Entonces, aparte, digamos, de que los padres de familia aprendan a utilizar la tecnología, lo otro que se hace es dignificar el papel del padre de familia. Y hay una experiencia que a mí me gusta mucho contar porque es tal vez la más bonita de todas y es la de un padre de familia que no tenía competencias lectoescritoras. Entonces, uno ante una persona que no tiene competencias lectoescritoras dice, estamos perdidos ya, aquí qué podemos hacer. Y lo increíble es que como existe YouTube, entonces el padre de familia ya no tiene que leer los contenidos para aprender. Este era un padre de familia que se dedicaba, tenía cerdos y lo único que había aprendido era de lo que le habían enseñado sus padres y sus familiares con respecto a la cría de cerdos. Y la maravilla de poder ver en videos de YouTube cómo realmente se debía criar un cerdo es realmente una de esas experiencias en donde uno dice la tecnología realmente tiene una magia y una magia impresionante. Sí, nosotros hemos construido, pues acá en conjunto, unas mallas curriculares muy sencillas que realmente son súper accesibles para todos los padres de familia, para los docentes también que quieran participar en el proceso, donde a través de unos cursos muy sencillos les estamos enseñando procesos desde alfabetización digital, herramientas de conocimientos para conocer en qué consiste, un computador, cómo pueden sacar un correo electrónico, cómo pueden navegar de manera segura en Internet, también cómo podemos promover procesos de emprendimiento, uso de redes sociales. Entonces creo que hemos tratado de hacer un ejercicio muy juicioso y muy consciente a partir de las características de los padres de familia, de sus conocimientos y de las necesidades que hay que despertar en ellos para que se relacionen con sus hijos, para diseñar un proceso de formación y de capacitación muy concreto para que los papás una vez terminen los cursos de Escuela TIC para Familia puedan salir y relacionarse de manera directa y apoyar los procesos educativos de sus niños. Entonces de verdad que es un ejercicio, por supuesto estamos tratando, lo estamos puliendo, cada mes estamos haciendo como una retroalimentación muy juiciosa, siempre velando por que de verdad estemos pasándole a los padres de familia los contenidos que son verdaderamente efectivos. Entonces esto sí, efectivamente, como dice María Jimena, ha sido una experiencia absolutamente espectacular. Y esta persona que tú nos cuentas fue uno de nuestros Master TIC el año pasado y este año también queremos otorgarle a los padres que hemos formado también este reconocimiento como Master TIC, invitarlos a que se conviertan también en promotores y que le enseñen a su comunidad también a través de los kioscos y los puntos biodigital cómo se pueden acercar un poco a la tecnología. Y esta pregunta, pues me gustaría para María Fernanda que nos cuentes desde tu experiencia y desde el trabajo que desarrollas en Computadores para Educar, ¿cuáles son las perspectivas o cómo ves que se está dando el proceso de apropiación de las TIC en este momento tan importante de desarrollo educativo? Pues, Luisita, yo estoy muy orgullosa del trabajo que hace Computadores para Educar. Y bueno, trabajo en Computadores para Educar pero soy la más fan de Computadores para Educar. Computadores para Educar ha hecho unas actividades y unos compromisos muy importantes. El año pasado formamos 200.000 padres de familia y este año vamos a formar 200.000 padres de familia. Llevamos 54.000 en este momento. Y la perspectiva de Computadores para Educar es seguir comprometida con los padres porque creemos que es una alternativa importante de cerrar brechas digitales. Y creemos que la formación de los padres puede apalancar procesos pedagógicos importantes en las escuelas. Que rectores, que docentes sepan de tecnología es súper importante pero que los padres de familia trabajen y puedan establecer una comunicación con sus hijos es fomentar el desarrollo definitivamente. Entonces, pues desde Computadores para Educar seguiremos insistiendo en el tema seguiremos trabajando en promover alternativas no lo hemos hecho todo digamos que aquí falta crear más cosas y falta crear más aplicaciones y crear más oportunidades pero creo que entre todos entre los docentes entre padres, entre ustedes podemos lograr tener una comunidad que realmente se apropie de la tecnología de manera responsable y de manera propositiva que yo creo que además es fundamental para los procesos que nosotros hacemos. Otro dato que me gustaría pues compartir como con ustedes y con todas las personas que están conectadas que también fue muy revelador de esta encuesta de cultura digital que realizamos el año pasado y nos contaron que el 75% de los menores entre los 2 y los 17 años tiene acceso a un teléfono móvil es decir que hoy en día estamos ante un escenario donde nuestros jóvenes no solo están conectados a través de sus computadores portátiles o sus PC en casa sino que están conectados 7x24 en la calle en los colegios en las aulas entonces sí me gustaría de pronto que les mandáramos un mensaje a los padres de familia y a los docentes que nos están acompañando ¿cómo manejamos esa situación pero cómo la volteamos a nuestro favor y al favor de los procesos educativos de los menores de edad? Bueno, ese es un reto gigante que tenemos y es un reto gigante porque estamos hablando lenguajes distintos entonces en la medida en que nosotros como digamos adultos responsables logremos cerrar esa brecha digital y logremos hablar el mismo idioma que los nativos digitales nosotros vamos a lograr mejorar esas relaciones pretender que los jóvenes no estén pegados a un teléfono celular es imposible imposible lo que tú decías de los horarios es absolutamente sano y yo creo en eso yo creo que en la mesa del comedor no debe haber un teléfono celular pero no solamente para los hijos sino para los padres también que a veces también somos nosotros los que estamos trabajando a la hora de la comida entonces ahí ya es cuando todos somos dependientes de la tecnología y hablamos el mismo lenguaje vamos a ser capaces de establecer reglas comunes y de eso es de lo que yo creo que se trata de entender todos cómo la tecnología puede ayudarnos en nuestro día a día y realmente hacer que nuestras cosas sean más eficientes más fáciles que perdamos menos tiempo y que ese problema que cualquier problema que tengamos o cualquier cosa resuelta a través de la tecnología es tiempo que ganamos también para la familia entonces es ver cómo con la correcta utilización de la tecnología también podemos tener mejores espacios familiares sí equilibramos un poco el tiempo del parque con el tiempo de la tecnología pero con el tiempo de compartir un almuerzo muy rico sin que nadie tenga tecnología y en estos tiempos una de mis hermanas decía la próxima vez que vengas no vengas con celular pues claro porque todos necesitamos una suficiente atención y si nosotros como padres de familia no nos ponemos los límites pues los hijos tampoco se van a poner los límites estoy completamente de acuerdo con María Jimena ¿y cuál sería el llamado que hace computadores para educar a los docentes para que de verdad se sienten y se relacionen más directamente con los padres y los involucren en los procesos educativos a través de las TIC? la tecnología tiene un montón de cosas súper chéveres tener un chat con los padres de familia para enviar fotos de lo que están haciendo los niños es una manera muy incipiente pero muy importante para conectarse y de ahí van a venir otras cosas tener los e-mails de los padres de familia para conectarse pero si el padre de familia no sabe de tecnología tener una clase con los padres de familia para apropiarlos de la tecnología es fundamental hay muchas cosas por hacer y ahí está la creatividad de los docentes donde deben imponerse los retos los retos no los impone la comunidad los retos los impongo yo misma a mí misma para lograrlos y cumplirlos y esa es la mejor satisfacción que podemos hacer bueno nosotros queremos contarle a toda la comunidad que nos acompaña el día de hoy que estamos próximos a lanzar nuestro micrositio María Fernanda ya lo hará en su momento pero en pocos días estaremos lanzando nuestro micrositio Escuela TIC para Familia un espacio que desde lo digital pretende abordar todas estas herramientas para los padres y creo que eso es uno de los principales avances adicional a la formación que estamos teniendo en terreno a la formación presencial a todo ese equipo que ustedes tienen desplegado en territorio haciendo esto que no es otra cosa que promover los usos increíbles y creativos de internet y fomentando la participación de los padres en todos sus procesos educativos entonces los estaremos invitando en su momento a que nos acompañen con esta nueva plataforma que no es otra cosa que unos contenidos que están para toda la ciudadanía no sé tendríamos algunas preguntas de pronto si vamos a ver el tema de preguntas pero antes te quiero contar que el micrositio tiene un montón de herramientas para padres de familia para maestros para los mismos estudiantes nos conecta con otras redes nos va a conectar con Escolar TIC que porque María Jimena se ha hecho este espacio para contarles que es Escolar TIC que además tiene unas cosas buenísimas y mañana también están de evento importantísimo entonces María Jimena cuéntanos bueno esta es una plataforma que permite pues que tiene todo tipo de contenidos en realidad son contenidos para docentes y lo que busca es que sea como un menú al cual los docentes puedan acceder y se formen en todos aquellos temas que les parecen importantes interesantes que quieran aprender nuevas metodologías para aproximarse a sus estudiantes entonces lo que pretende Escolar TIC es una plataforma abierta disponible para todos a la cual todos puedan tener acceso simplemente es inscribirse a la plataforma y mirar qué les parece interesante de qué quieren aprender y estoy convencida de que ahí habrá muchos muchos temas que seguramente muchos de los docentes que nos están viendo hoy estarán interesados en Escolar TIC vi un tema de robótica de cómo hacen robótica con palitos de escoba absolutamente maravilloso se lo recomiendo a todos los docentes del país que lo vean porque realmente lo que se trata en este espacio de educa digital es que podamos ver todas las herramientas que tiene el país que son libres que son gratis y que los docentes pueden acceder para nada emocionarse y entusiasmarse como nosotros del proceso que nosotros hacemos Bueno Luisa pues tenemos más inquietudes que nos han llegado comentarios saludos de los maestros que están siguiendo la transmisión desde distintos lugares del país voy a leerles algunos de los que nos han llegado bueno nos saluda por ejemplo Nancy Barrios nos dice muchas gracias por compartirnos todas estas buenas prácticas Sandra C.P. Carrillo dice muchas gracias por el excelente trabajo que se ha desarrollado a través de las TIC valiosa herramienta para formar estudiantes hacia un futuro un futuro mejor y tecnológico viene entonces una primera pregunta de J.C. Fuentes dice buenas tardes ¿creen que en la actualidad son los padres los que guían el uso de la tecnología de sus hijos en el hogar o son ellos como nativos digitales los que lo están haciendo? Yo acá le daría espacio a María Jimena para que nos cuente desde su perspectiva pues yo creo que son los nativos digitales sin duda digamos la brecha digital es muy grande sin duda son los los hijos los que hoy en día tienen mayor conocimiento acerca de la tecnología así que ahora es responsabilidad de nosotros los padres de familia para estar a la par con nuestros hijos y no dejarnos ganar en este tema pero también que los hijos nos enseñen claro porque si no nos enseñan si los hijos si no los enseñamos a compartir la información pues definitivamente no vamos a tener el país que queremos entonces los hijos tienen también la responsabilidad de enseñarnos porque si no estamos fritos así es muy bien otra inquietud de Ana Consuelo Romero dice ella nos escribe desde la institución educativa Carlos Alberto Olano Valderrama de Belén nos dice pues todas las temáticas muy interesantes pero ¿cómo comprometer a los padres? difícil tarea es la más difícil porque tenemos muy poco tiempo y además a veces nos enrollamos en miles de cosas que no son fundamentales pero definitivamente la tecnología puede hacer lo que nosotros pues queramos de ella yo haría los convocaría con temas tecnológicos muy importantes les haría una súper bienvenida para realmente acercarlos a la escuela y creo que esa es la tarea del docente la tarea del rector y la tarea de nosotros poder ayudar al compromiso con ellos ese en realidad ha sido uno de los grandes retos que hemos tenido en este proyecto la convocatoria de los padres de familia y que ellos realmente asistan y una vez asistan sigan participando de las formaciones pero yo creo que lo que a nosotros nos ha funcionado mejor sin duda es que los mismos hijos le digan a sus papás papá yo quiero que tú vengas y te capacites y que compartamos esto juntos esa es la clave de la participación de los padres de familia muy bien sienten ustedes existe la sensación de que los padres pueden sentir que pierden algo de jerarquía admitiendo su ignorancia en el uso de las tecnologías ante los hijos eso es un tema que abordamos mucho en nuestro programa Antic confío porque la idea si es poner un poco como pares y que logremos que los padres digamos que entren en la misma onda y en el mismo lenguaje con sus hijos entonces yo creo que la jerarquía está en cuando tú pones las reglas pero una jerarquía por supuesto bien llevada cuando pones horarios cuando pones reglas cuando te enteras cuando conoces y cuando participas de manera activa en los procesos de tus hijos la jerarquía no tiene por qué perderse pero si tenemos que pedir ayuda hay que hacerlo perfecto eso se conecta con otra pregunta muy parecida que nos envía Jaime Perea García dice ¿cómo se podría motivar a los padres de familia para que acompañen a sus hijos a utilizar las nuevas tecnologías en el aprendizaje? pues es que si entendemos que la función del padre de familia no es solamente en la casa sino es en todos los entornos el padre de familia tiene mucha importancia el padre de familia puede opinar y puede decir oiga necesitamos utilizar esto de esta manera o puede haber una herramienta y poder incentivar el uso para mí es fundamental y yo creo que esa es la apuesta que nosotros tenemos allí es como involucramos a los padres de familia en la escuela y los volvemos súper importantes para que ellos también puedan tomar decisiones y decirnos y orientarnos a nosotros los docentes a veces los docentes creemos que no las sabemos todas y no y oír a los padres de familia también es fundamental porque nos pueden dar ideas maravillosas de cómo nosotros podemos acompañar los procesos de los estudiantes y poder hacer cosas conjuntamente que creo que debería ser como una alternativa importante o sea los maestros los padres los estudiantes deberíamos estar mucho más articulados para poder tener mejores resultados ¿creen ustedes que a veces de pronto la medida que toma el padre de familia ante esa dificultad que le presentan los hijos es pues desconectamos como demasiado radical y quizás no se sientan con el hijo precisamente a explorar inclusive a indagar por gustos claramente y esa es parte de esa percepción de jerarquía de la que estábamos hablando ahorita y es que la jerarquía debe ser informada es decir yo por qué tomo decisiones yo te pruebo estar en ciertas páginas que a mí no me parecen sanas pero yo no puedo tomar una decisión radical con respecto a la tecnología entonces por eso la importancia de este tipo de proyectos en los cuales uno realmente lleva la tecnología a los padres de familia porque es que hay una estadística muy triste y es que menos del 30% de los padres de familia aquí en Colombia saben de alguna página que pueda servir a sus hijos en su desempeño académico con la cantidad de cosas maravillosas que realmente hay en internet para que la calidad educativa sea cada día mejor entonces lo que tenemos simplemente es que educar a los padres educarnos nosotros mismos ser humildes y saber que a nosotros nos cogió este tren de la tecnología en la mitad de la vida pero que nos subimos al bus o nos subimos al bus yo quisiera sumar un dato importante el año pasado realizamos una investigación con Corpo Visionarios para abordar el tema del ciberacoso que difiere en muchos elementos del acoso tradicional y lo que encontramos es que muchos jóvenes no le cuentan a sus padres que están siendo víctimas de ciberacoso precisamente por temor a ese desenchúfate te voy a quitar el computador te voy a quitar el celular entonces esto puede convertirse en una medida perversa que aísla todavía más al joven en sus procesos de comunicación con los adultos entonces lo que nosotros recomendamos y lo que siempre les decimos a los padres es esa no es la medida más coherente para abordar problemas que se desarrollan a través de entornos digitales perfecto Luisa pues muchas gracias estamos acercándonos hacia el final de este panel antes decirles que justamente a través de este panel la escuela TIC familia nos dice el equipo de redes sociales que se ha armado una discusión bastante interesante en el canal de youtube en la transmisión donde allí los padres de hecho nos están dando algunas lecciones y algunos comentarios muy interesantes que seguramente vamos a compartirles más adelante esto nos lleva a un aprendizaje esto tenemos que abordarlo como un diálogo de saberes padres educadores y los mismos estudiantes a quienes quizás a veces de una manera tradicional histórica subvaloramos en el conocimiento pues fíjense que aquí tenemos mucho de que aprenderles porque precisamente ellos quizás han abordado este tipo de tecnologías mucho antes que nosotros hay una una inquietud también que surge al respecto y es si precisamente los padres de familia deben hablar más con los padres entonces una respuesta súper corta de cada uno de ustedes y con eso cerramos pues yo creo que claramente sí se tienen que informar entre ellos y aquí hay una red que es aliado fundamental de nosotros en el canal denuncia te protejo donde pueden denunciar situaciones de material de abuso sexual infantil situaciones de ciberacoso y es una red se llama red papás y es una organización civil que entre padres está hablando permanentemente y está generando este discurso entonces esto nos parece fundamental y debe suceder perfecto muchas gracias algún otro aporte no bien bueno entonces pues de esta manera concluimos este panel le damos las gracias a Luisa Fernanda por la moderación a nuestras invitadas por todo el conocimiento que nos han aportado y vamos a continuar ahora con nuestra transmisión